Gente sombra, son seres usualmente pertenecientes al campo de lo sobrenatural, visitantes en esta realidad que se pasean ante los ojos humanos sin un propósito claro. Algunos los han llamado fantasmas, demonios, presencias malignas e incluso emisarios de la muerte. Hola comunidad errante, yo soy Ciudadano Z, en esta ocasión les traigo 6 historias de encuentros con gente sombra, espero que los disfruten, sin más que decir, comenzamos. Mis abuelos eran conserjes de un kinder, se contaban muchas leyendas de ese lugar. Yo siempre he sido muy susceptible a todo lo paranormal, pero jamás he tenido miedo, más bien respeto. Algo muy raro que pasaba, es que cuando yo iba a quedarme con ellos, nunca podía dormir. Arriba de la habitación donde me quedaba, había un salón de clases, y siempre a las 2 o 3 de la mañana, se escuchaba que arrastraban sillas. Por las ventanas se veía todo el patio principal, y el edificio de 3 pisos, que era de los salones de clase. Siempre veía gente pasando, o se escuchaba que personas corrían, y en una pequeña casita de juegos, siempre se veían dentro niños jugando con los juguetes. Lo raro era, que yo no podía dormir, hasta que no saliera a caminar por todo el edificio, escuchando música, o hablando por teléfono. Una vez, una sombra pasó por enfrente de mí, corriendo hacia la parte de atrás del edificio, donde había un jardín, y una zona muy muy oscura. Jamás fui, pues a mi padre, le contaba que me pasaba todo esto, y él me decía que siempre los ignorara. La última vez que estuve ahí, antes de meterme a la casa, miré hacia atrás, ya que sentía que me estaban mirando, y vi una sombra negra, recargada en el barandal, observándome fijamente. Eso, me dejó completamente helada, y entré corriendo. A los meses siguientes, falleció mi abuelo. Todos creemos, que lo que vi, estaba anunciando la muerte. Incluso, que puede que haya visto, a la muerte misma. Cuando tenía cinco años, compartí al cuarto con mis hermanas. Mi hermana más pequeña, tenía un año, por lo que a veces mi mamá se acostaba a su lado, y esperaba a que se durmiera. Una vez me desperté con sed, y me senté en mi cama con la intención de levantarme para ir a la cocina. Pero frente a mi cama, había una figura femenina que me observaba fijamente. Al principio, pensé que era mi mamá. Podía sentir que estaba enojada, y pensé que era porque no estaba durmiendo. Mi reacción, fue volver a acostarme. Pero cuando hice esto, me percaté de algo que había pasado por alto. Esa figura que había visto, tenía el cabello corto, mientras que mi madre, lo tenía casi hasta la cintura. Volví a incorporarme, pero esa cosa ya no estaba. Lo que más me aterra de todo eso, es que diez años después volví a verla, de la misma forma que la primera vez. Desperté la noche, esta vez a causa de una pesadilla. Y la vi al lado de mi cama, observándome. Recuerdo que cuando tenía aproximadamente cuatro o seis años, era muy común que yo viera personas a mis costados, y cuando volteaba a verlos, no estaban. Si mal no recuerdo, era una figura masculina muy alta y delgada, completamente de color negro. Nunca le vi el rostro, pero por alguna razón, puedo decir que es una figura masculina. Mi madre, dice que yo hablaba sola por horas, pero yo recuerdo hablar con alguien a quien no podía ver, y que podía solamente escuchar. No sé cuándo fue que dejé de ver a las sombras, y hablar con gente que no estaba ahí. Pero tiempo después, mis padres contrataron a una muchacha para que cuidara de mi hermana y de mí. Además de ayudar con los deberes del hogar, la muchacha se quedaba a dormir con nosotras, y nos contaba que por las noches no podía dormir, porque veía a un hombre alto, delgado, y bien vestido por entre las sombras, y a una pequeña niña, completamente oscura de ojos negros, que se parecía físicamente a mí. La joven terminó renunciando, porque siempre se sentía observada, y la verdad, es que no fue la única chica que renunció por estas razones, o que mencionó haberse topado con alguna de las dos sombras. Desde que toda mi familia y yo nos mudamos de esa casa, no ha vuelto a suceder nada similar. Ya no te sientes observado, y la oscuridad no da tanto miedo. Una vez estaba en la casa de mi abuelo, estaba jugando a las escondidas con mis primos. Me tocaba buscarlos a mí. Mis primos me pusieron a contar hasta el 60. Me dispuse a encontrarlos. Primero me puse a buscar en la cocina, luego el cuarto de mi primo, y después fui al segundo piso. No encontraba nada, y se me ocurrió entrar al cuarto de mi abuela. No sé por qué, algo me atrajo. Supongo que era porque no tenía permitido entrar ahí. Abrí la puerta, temiendo que me regañaran por haber entrado, pero no me importó. Vi una mano oscura moviéndose como si me saludara. Supuse que era mi primo, debido al tamaño de su mano. Grité su nombre en voz alta y directamente fui por él, pero no era él. Tan rápido como me acerqué, desapareció. Yo exclamé, Daniel no te escondas, ya te encontré, debajo de la silla donde se había aparecido la sombra. Se escuchó una risa, pero no era la de mi primo. Era como de un bebé. De pronto, todos mis primos bajaron por las escaleras de la azotea. Yo me dije a mí mismo que todo había sido culpa de mi imaginación, ya que no soy muy supersticioso. Después de todo eso me fui a casa. Ya era bastante tarde. Me acosté en mi cama como siempre, pero amanecí con rasguños, morretones, cortes y un dolor muy fuerte en mi brazo, como si estuviera roto. Mis padres habían ido de viaje y mi hermano estaba de fiesta con sus amigos. Nadie más estaba conmigo y todo estaba normal, excepto por una virgen, la cual estaba rota. Yo vivía en una privada, en un conjunto de casas con mis tíos. Sin embargo, por cuestiones familiares, mi casa terminó en medio de un terreno relativamente amplio y casi siempre estaba oscuro, apenas vislumbrándose luces tenues en las pocas casas cercanas. El punto está en que no es la primera vez que veo sombras en mi casa. Generalmente pasan rápidamente por los ventanales frontales. A veces tienen el tamaño normal de una persona y otras son tan alargadas que apenas se les ve la cabeza. Desde que tengo memoria, miro las estrellas en el techo de mi casa. Pero en una ocasión sucedió algo en el segundo piso de la casa del matrimonio de enfrente. Se veía como que alguien caminaba. Lo raro de esto y lo que hizo enfriar mi sangre fue que ese piso estaba abandonado desde que los hijos de la pareja se fueron a hacer su vida. Lo cual le hace imposible que alguien esté paseándose como si nada a las doce de la noche sin encender ninguna luz. No veía su rostro o su ropa. Por muy oscuro, puedo distinguir colores, pero no. Estaba totalmente negro y aún no entiendo cómo supe que me miró fijamente. Tal vez fue porque el sujeto se quedó quieto y movió lo que parecía ser su cabeza justo en mi dirección. Aún no recuerdo cuánto tiempo lo miré, pero lo que me hizo moverme fue el ladrido de mi perro desde abajo en el patio. De pronto, me invadió un miedo tan grande que bajé la escalera rápidamente. Incluso faltando unos tres peldaños, salté y corrí hacia adentro de mi casa. Mi familia no me preguntó nada, pues ya era la medianoche. Pero desde entonces, una sombra parece seguirme en mis ratos nocturnos en el patio. Y lo que más me incomoda es que me he percatado que cada vez está más cerca de mí. Una vez me ocurrió un suceso extraño. Cuando tenía aproximadamente unos 17 años, casi todos los días de vacaciones, mi enamorado, que hoy es mi esposo, se la pasaba conmigo y con mi familia. Una noche, mientras charlábamos en el patio, que por delante daba a una especie de bosque, me pareció ver a mi primo. Por la oscuridad no alcanzaba a distinguir bien su rostro ni su ropa, pero estaba segura de que se trataba de él por la altura. Él solo estaba parado ahí, detrás de unos árboles. No se me hizo extraño encontrarlo ahí, puesto que ya entrada la noche, ayudaba a su abuela regar unas plantas de hortalizas. Yo ya estaba a punto de abrir la puerta y dirigirme a saludarlo, cuando mi enamorado me dijo, no te vayas. Yo solo pensé que él estaba celoso y no avancé más. Lo saludé con la mano desde las rejas. Pero después, lo que observé me dejó atónita. Esa sombra comenzó a escalar por las ramas de los árboles, que eran muy altas y separadas. Demasiado, como para que cualquier persona las pudiera escalar, y más de esa manera tan veloz. El sobresalto hizo que me alejara de la puerta, y esa cosa se perdió al llegar a la copa de los árboles. No sé si puedan creerme, pero esa noche, no fui la única testigo de este hecho. Muy bien, errantes. Eso ha sido todo en esta ocasión. Muchas gracias por ver el video. Es la primera vez que hago esta clase de contenido, pero si te gustaría ver más, por favor, házmelo saber en la caja de comentarios. Me encantará leer sus opiniones y sugerencias. Nos vemos en la siguiente. Yo soy Ciudadano Z. Nos vemos después. ¡Gracias!